Miraculous Las aventuras de Ladybug Sigue Disney Channel Rochi, Reps, Lani Nasty Yera, Kata, Miraculous ¡Hola! ¡Hola! Lanzamos un corazón Después otro cayó encima y los dos estaban estables Pero después llegó otro Que lo lanzaron arriba y se venía cayendo y tumbó los tres ¡Hola! ¡Venga para acá! ¡Hola! 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 Pijama Party Hoy, 5pm Enter the Channel 11.55 Faltan 5 minutos ¡Ahhh! 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 ¡Mira qué rico! ¡Pancetitas, sí! ¿Querés? ¡Obvio! ¡Wow! ¡Mmm! 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 Un mensaje Un beso que te quejas de la alma Sin bandera En vivir Yo te voy ¡Nanda! ¡Y otra vez! Te invito a participar en este RON فيittco Interno Porque la nueva misión de Bob Patrol es que las limonadas Therma lleguen a todos los chicos de la ciudad Disfrutar el sabor y la diversión de las nuevas limonadas Fomentada, manzanada y multifruta Therma Y coleccionar todos los stickers de Bob Patrol que vienen desde el envase ¿Qué estás esperando? Lo nuevo de Therma es rico y divertido Nunca te lo dije, pero de verdad que cuando me di cuenta de lo que había hecho me arrepentí muchísimo Yo nunca te lo dije, pero sí me lloré para este momento ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Lulia y Lulia! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Lulia y Lulia! ¡Lo tengo!